Desde el inicio del ciclo escolar, alumnos del quinto grado Grupo B de la Escuela Primaria Higno Nacional, ubicada en el barrio de San Mateo, no tienen maestro titular, razón por la cual padres de familia protestaron este lunes cerrando los accesos del plantel. La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Inés Elías Aparicio, advirtió que impedirán la salida de los docentes hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades educativas sobre la asignación de los recursos. Nos vamos a dejar salir a los maestros, hay una capacitación para los quintos y sextos de varias escuelas, están acá adentro, acá adentro está el supervisor que pues dice que de él no depende, que él no está en sus manos darnos solución, bueno la pregunta es entonces quién nos va a dar solución, si la autoridad no nos quiere dar respuesta, si no está capacitado, pues bueno aquí vamos a estar, aquí nos vamos a tener encerrados hasta que nos den una respuesta favorable y que venga alguien que nos pueda dar una respuesta, de lo contrario, pues nos vamos a ir al descubrir y lo vamos a olvidar hasta que recibamos una respuesta, porque imagínense, desde el inicio del ciclo nuestro medio no tiene más. Los padres de familia entablaron diálogo con la plantilla docente y el supervisor, pero no lograron ningún acuerdo. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Tropica. ¡Gracias!